Actopan Hidalgo, en tres minutos o menos. ¿Eres amante de la barbacoa? ¿Te gusta ir a comer un pollito al obelisco? ¿Crees que ir a pochos es lo más chingón que puedes hacer? Aparte de que te sacan solo por tener un tripié en tu mesa. Entonces, Actopan Hidalgo es para ti. Actopan Hidalgo es una ciudad ubicada en el estado de Hidalgo, destacada por su barbacoa. También nombrada ciudad del ex convento y destacada por su barbacoa, fue fundada en el año de 1545, es destacada por su barbacoa, para muchos actopenses, capital del mundo y sucursal del cielo. Pero ustedes no están listos para esta conversación. ¿Ya mencioné que es destacada por la barbacoa? Porque... ¡No se cansan de repetirlo! Hoy claro, por el chingón. Actualmente Actopan ha tratado de corregir su nombre, ya que realmente es Actopan Hidalgo, ciudad del ex monasterio. Cuenta también con su propia estación de radio, 91.7, la cual escucha... nadie. Cuenta con el obelisco más grande de México y el número 5 en el mundo, lo cual no sirve para... nada. Esa cosa ya ni la abren. Cuenta con celebridades importantes renombre, y no solo hablo de Andrán Perán. Cuento con personalidades como Zalatiel, el Chabelo, el Piporro y algunos comediantes involuntarios. Pero no me gusta meterme en política. ¿Pero qué hace que Actopan Hidalgo sea lo más chingón que puede haber en Hidalgo? ¡Oh, gran tío, pera, mezco! Para empezar, no quiero que nadie se tome este video como algo personal, ya que veo innecesario tener que decirlo, pero los conozco. Podría decir que Actopan cuenta con las mejores prepas a nivel estado, pero la verdad solo tenemos cosas como la Justo, el Cebetis, el Cobay o la Prepa de la Guay. Pero para andar linchando gente en los miércoles de plaza, en eso sí hay potencia. O para chingarse cosas en los saqueos. No, Patricio, que sean tienes grandes, no cosifica el robo. Eh, tampoco ladrón que roba ladrón. Tampoco me preguntes nada de los del parque urbano. Con estos rollos de la contingencia, mucha gente estaba hablando sobre el sonido apocalíptico de las patrullas. Pero yo solo podía pensar, ¿de dónde salieron tantas patrullas y por qué cuando las ocupas no están? Ok, perdón por fijarme en esos detalles. En conclusión, Actopan Hidalgo es la capital del mundo y sucursal del cielo, pero ustedes jamás estarán listos para esa conversación. Así que, súbreles a... ¡Suscríbete al canal!